Buen día, gracias por estar aquí en el programa. Lo mismo digo, muchas gracias por invitarme, realmente es un gusto. Y bueno, la jornada que vamos a iniciar hoy a la tardecita, cuando se esté poniendo el sol, a las 7 de la tarde, es el día más destacado del calendario de nuestras celebraciones. Coincide con el sábado, que es un empalme significativo también. Y es un día, como ustedes saben, de ayuno completo, es decir, de abstinencia de bebidas y de comida, desde hoy a las 7 de la tarde aproximadamente, hasta mañana a las 8 de la noche, casi 25 horas de ayuno intenso, de oración. Y la idea es que, bueno, que llegar en forma aglutinada y colectiva al perdón. La verdad es que el día tiene esta impronta, continuando con todo un mes, más 10 días intensos, de disculparnos con nuestros pares. Ese es el significado principal, digamos, de lo que es esta jornada. Y esta jornada estaría más concentrada a lograr el perdón también divino. Es decir, habiendo hecho la tarea con nuestros pares y haber conseguido la paz y las disculpas de ellos, cosa que no es sencilla, porque de verdad hay que asumir los errores de los cuales fuimos protagonistas y convencer a la otra parte de que lo hicimos y que deseamos reparar esa situación. Reparar significa pagar los costos y tal vez también abochornarnos o asumir la vergüenza de haberlo hecho y hacer de esto un acto público de manera tal de evitar que volvamos a patinar o a caer o a cometer el mismo error o transgresión. ¿Y cómo se ve en el seno de la familia de la comunidad judía? Bien, esta es una festividad muy preservada. Toda la familia concurre. Es decir, básicamente el evento familiar o íntimo está más asignado al momento previo del ayuno y al momento cúlmide del ayuno que es el final en la sinagoga y después de compartir la cena y de sentirse felices por haber podido asumir semejante esfuerzo. De verdad es un día de espiritualidad intensa y también la abstinencia hace que uno de alguna manera tome conciencia y noción de ciertas realidades como que es el hambre que pasa a la gente en ciertas circunstancias o cuántas cosas en el día a día nuestras demandas físicas o nuestros placeres físicos nos someten y que realmente espiritualmente no gobernamos o voluntariamente no le podemos poner coto. Entonces este día de alguna manera debería de algún modo estimularnos a todos a reevaluar no solamente nuestras conductas con Dios, con nuestros pares sino también en qué medida los placeres y los sentidos nos dominan en nuestras conductas cotidianas. Y por lo tanto es noble, es bueno y es significativo de que lógicamente después de un día como este uno haya quedado con un bagaje de reconocimiento de sus fortalezas y de sus debilidades. Porque de verdad en gran parte es tomar conciencia también de nuestras fortalezas y asumiendo que nuestras debilidades son las que de alguna manera nos hacen caer o tropezar y de verdad hay un recurso muy noble en todo esto que es que el precepto o las virtudes más significativas que tenemos el género humano es dominar nuestra animalidad que tenemos en nosotros, en nuestras pulsiones, en nuestro instinto de preservarnos y que estas cosas de algún modo son dables de contener con inteligencia y con voluntad. Porque de verdad para llegar a ayunar 25 horas hace falta solo tener un nivel importante de voluntad. Está claro también que las personas que se necesitan medicar... Claro, hay algunas excepciones, digamos. Claro, lógicamente no hay nada que supere la exigencia de la supervivencia. Por lo tanto aquellas personas que no van a ayunar no comerán de la manera regular que comen todos los días, es decir tal vez comerán una porción más pequeña o la regularizarán de algún modo, pero de verdad este sentido de participación es sumamente significativo e importante. La ceremonia termina con el sonido del cuerno, del shofar y de verdad se hace un momento muy intenso de espiritualidad y la verdad es que moviliza mucho hacia adentro en la comunidad y Dios quiera que como todos los años, este año también la comunidad en general y las visitas tengan la posibilidad de compartir este momento con la intensidad que la festividad requiere. Así que... ¿Cuál sería el mensaje específico ya a horas de comenzar? Claro, decirles a todos que traten de ahondar en su espiritualidad en un día como este que se dispongan a acceder y a venir y a invitar a sus familias y a todo el núcleo a los lugares que habitualmente comparten, que lo hagan en familia y esperamos cerrar este ciclo con una gran bendición para todos, para la comunidad y para todo el ambiente local, el ambiente tucumano, la provincia y también toda la nación y toda la humanidad que de alguna manera podamos tener la energía y la fortaleza de asumir con responsabilidad nuestras funciones y podernos dominar y llevar la paz a todos los rincones. Perfecto, Raviro, muchísimas gracias por su visita aquí al programa en esta jornada. Gracias, muchas gracias. Carlos. Muy bien, y hasta aquí la mañana de A las 7, no se vaya, instante más y hasta las 10 lo vamos a estar acompañando con A las 7 Plus. Ya volvemos. Bueno, vamos entonces al cambio.